Como siempre, su amiga Carla Galarza en terreno, en esta oportunidad estamos en el sector de Choen acompañando a nuestras mujeres rurales. Estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer Rural acá gracias a la invitación que me hizo la señora María Inés, junto con su esposo que es el presidente de la Junta de Vecinos de acá del sector de Choen. Y contenta, contenta porque veo a muchas mujeres celebrando su día. Les trajimos unos obsequios ahí para que puedan pasar su día lindo, maravilloso, con músicos, ahí están tocando los amigos del sector de Yuco, vienen a tocar acompañarlas a todas ellas y también hay mucha gente, están los concejales que vienen acompañándonos, el concejal del sector que es don José Navarro, también Esteban Cárdenas, Javier Ugarte también se encuentra con nosotros acompañándonos, la señora Violinda Higuera. Así que es importante que las autoridades de la comuna también se acerquen al tipo de actividades que están organizando la gente del sector, no el municipio sino que la gente del sector. La verdad es que lo hemos pasado muy bien, le agradezco y saludar a todas, por supuesto, a las mujeres de este sector y de los otros sectores de la comuna de Kemchi. Que también haga este tipo de cosas, que es importante reunirnos, chiquillas, ya está pasando un poco ya todo lo que es la pandemia, ya podemos bailar, ya podemos reunirnos y muy bonito. La verdad es que quiero felicitar a la gente que realizó esto, a la María Inés, a su familia que organizaron esto junto con todas las muchachas de acá del sector. Bueno y por supuesto decirle a todas ustedes la importancia que tienen ustedes como mujeres rurales el trabajo que hacen día a día, que trabajan en la agricultura, que trabajan en sus huertas, que trabajan con sus animales todo eso, todo ese fruto de todo ese trabajo llega a nuestras casas, a nuestros hogares y eso es muy valorado. Así que les incito a que sigan trabajando, chiquillas, que sigan trabajando en el campo con todas esas cosas maravillosas que cultivan ustedes día a día en la tierra. Bueno y pedirle también a ustedes, todas las amigas, el apoyo, el apoyo para esta mujer, para esta mujer que en China y Xilota. De ustedes depende de que tengamos por primera vez una core de Chiloé una core en el Consejo Regional. De ustedes depende de amigas, amigos de Chiloé. Un beso y un abrazo para todas ustedes mujeres rurales. Todos dicen que Carla Galarce es la core para Chiloé No te arrepentirás porque es clave votar siempre por una mujer No te olvides de votar por Carla Galarce ¡Core para Chiloé!